Hola, buenas, y bienvenidos al Gears of Arion 3, a I4, a I3, a I4, es la costumbre ya, porque tampoco es que haya grabado mucho Gears of Arion 3 en mi vida, pero bueno. Y estoy aquí con Trax, haciendo esta campaña cooperativa por la lucha de España, dirigiendo la gloriosa cruzada contra los rojos. Bueno, bueno. Y bueno, la verdad es que de momento está yendo en tabla, diría yo, porque es que no sé cómo analizar la situación, porque es que es la primera guerra que juego. Y no sé si la estoy ganando o la estoy perdiendo, pero bueno, ya la veis vosotros. Está tenso en Aragón, pero... Sí, Aragón está a punto de... Está mal, está mal Aragón está mal, está tenso en Aragón Pero él me está atacando por Madrid Entonces Andalucía está ahí A punto de caer Málaga, tal vez No sé, no sé Iremos viendo, iremos viendo qué pasa Porque Yo no sé cómo lo estás viendo tú Pero yo lo tengo un poco regular Estoy viendo que ahí en Casper Me estás presionando mucho, mucho En Casper, tío Pero, claro, aguantar un montón Tus divisiones, macho Sí, la verdad es que sí, me estoy quedando sorprendido Yo también, tío, porque es como Hay en las que estamos 4 a 1, tío Y me plantan cara O sea, me parte un poco flipando Y luego yo creo que tú tienes Has conseguido una industria, ¿verdad? Sí, sí, he construido Varias, en el País Vasco En el País Vasco me conseguiste una industria Joder, tres O sea, es que yo he perdido eso Claro, pero es que no lo puedo defender También es eso Me has conquistado un Ario Tormo, ¿eh? Sí, pues sí Igual el Tito Pues nada Pues nada Le hemos dado al play A ver, a ver Que continúe Ah, sí, hostia Pensaba que estábamos Sin pausa Yo estaba moviendo por aquí tropas Pensando que A ver qué pasa Estábamos en movimiento Yo creo que no Que pesa la gente por Steam Dejadme en paz Sí, tío Todo el mundo está preguntando De dónde lo ha sacado Lo podemos evitar A ver A todo el mundo le digo lo mismo Enviado cinco correos a Paradox De ahí lo ha sacado A ver Los alemanes se podrían mover, ¿eh? Que me atacan O sea, a mí tampoco eso me mueve, ¿eh? Tranquilo Todo Es inútil Supongo que como se acabará Antes de desplegarse ¿Ves? Esta batalla estoy Siete para dos Y estoy perdiendo Y no tienes comandante Es que es brutal ¿Cuál en polo? En la de caspe, macho ¿Lo ves? Voy perdiendo, tío No tiene ningún sentido No, no Vas ganando Aquí te vas a dar un 75% Y a mí un 25% Sí, sí, sí Y vas ganando Bueno, gracias Ya me estás creciendo Ha derrotado ya un Huesca Bueno, Huesca Que no es Huesca Es el norte, no Vaya boquete me has hecho ahí Me cago en la madre Madre paria No, no Teda Huesca E saturation la verdad que estoy muy tenso yo o sea otra cosa igual no hablamos mucho en esta serie pero espero que lo entendáis yo también estoy dando cuenta que estoy pensando igual lo acabo de pensar de hecho igual estoy hablando muy poco pero mira que es una garra pequeña dentro de lo que cabe pero a lo tanto hay que pensar hay que ir viendo bien por donde te mueves tú tienes que estar interesante poner los dos vídeos a la vez pues si la verdad es que si pues mira lo recomiendo para los que lo estén viendo tú me cago en la puta pierdo ahí en serio ah que cabrón tío yo nunca es que si me la ha liado Arce y seguramente acabe perdiendo alguna división he tenido suerte bueno y eso y que se está retrasando enfrente de Zaragoza no sé muy bien por qué si yo te juro que tampoco entiendo es que no sé por qué están durando tanto esas batallas por nada pero esto una mp grande de Alemania contra la Unión Soviética y tal que durar uff meses y meses jugando tiene que ser muy muy lento parece a mí bueno me estás ganando ahí sin evita igual supongo pero no me he fijado tío pero lo has hecho muy bien para que haga Francia te podrías enrollarlo loco Nada, la gente ya no cree en la democracia No cree en la democracia Tú ves que encima las batallas no terminan 158 días, ¿qué me estás comentando? 7 para 2 Que están iguales, tío No entiendo nada Le hago es que no muevo el culo También tengo que confesar que soy un poco novato a los Khers of Iron Yo, a ver, al hoy 2 la verdad es que le di mucho, mucho, mucho Más que al 3 Y al 3 aún le doy, pero... O sea que... Como que le habré echado más olor Pues me está jodiendo mucho, tío Porque yo confiaba en este frente Y me la está liando Esto no avanza, tío Es que no... Nada, nada Como que las batallas sean así... Pues tienes mil años en una... Hombre, te beneficia a ti, de todos modos Sí, lo de Aragón sí, pero es que la de... La de Extremadura tampoco avanza, ¿sabes? Ya Ya sí que me renta más 54 días Pues nada Igual es porque está todo muy igualado Bueno, tiene sentido, pero yo que sé Tampoco lo veo tan igualado Bueno, bueno Bueno, bueno Ahora sí que hay mucho movimiento, eh A todos lados Sí, pero hay muchas batallas Pero claro Batallas eternas Bueno, pero... Pero son... Se te mueven los nazis, tío Ah, sí Ahora se han empezado a mover Ahora se han empezado a mover ¿A ti? Sí, es que por eso digo Que justo a mí se me han empezado a mover los... Los soviéticos Pues... Pues sí, supongo sería que estaban... Necesitaban organización o algo O esperaban la orden del soviet supremo Joder, se ha pausado también También, también Pero ¿por qué? Estaba ahí Stalin... Se pausa a veces, no sé por qué Esperando ¿Eh? ¿Pauso? No, no Que digo que hay momentos que se pausa No sé por qué ¿Ves? Práximo ha pausado el juego No, ahora he pausado yo porque... Ah, vale Que como... He oído algo de pausa Pausa tú Creo que eso lo puedes pausar tú Está ajusteando Mmm... Nah, desde luego la zona de Teruel te está dando la vida, eh Bueno, que no está pues Teruel Es que yo creo que esto es de un día que salía Valle del Libro, pero bueno Eh, sí, bueno Sí, yo creo que sí Aljilovka, ¿no? Estás un poco en la zona de... Aljilovka y todo eso Alemanes ¿Dónde me ayudan en la batalla que quiero? ¿Dónde se están metiendo por curiosidad? Nada, yo me... Iban hacia... Hacia Extremadura y he pensado Hostia, no me ayudará en la batalla Es inmoral, ¿no? Si suministro es que digo Tu frase me está empezando a poner esto más puerco A putos arcistas, tío Arcistas Esta guerra se podría traducir en un No hay perros ¿Este es dinero? Yo... ¿El dinero dónde sale? No, no lo había visto No, es que no hay No hay No sé Ah, vale De hecho no sé muy bien con qué se comercian este jugo, tío Yo voy a hacer tratados comerciales que funcionan Y es como... Ah, pues muy bien Yo lo puedo comerciar Y eso He ido a un este He ido a Alemania, por ejemplo Te doy a lo de proveer de todo lo que necesitemos Va a hacer automáticamente A vosotros Porque de otra manera Ay, 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 Julio Linares No sé, los soviéticos muy bien que hacen, tío A Guarambi voy Oh, lo... Que manda a la recamina He visto que a veces las guerras se traducen norte contra sur, ¿sabes? O sea, se acaba formando un norte en plan... Sí, pero este es... Este contra oeste, ¿no? Sí Sí Tampoco se me refiere a esto, tío Y por cierto, me engorca... Es... Es... Lo que habíamos comentado, ¿no? Empieza... O sea, no... El sublibata cuando debería ser... Tillería de equipo de los pollos ¿Alguien...? ¡Veo! Nada, sigo sin entender cómo funcionan algunas batallas. Yo no sé, voy moviendo de un lado a otro, pero yo lo que no entiendo es la organización. Aquí hay provincias que producen Tusteno. Ah, vale. Es que te juro que veo las batallas y no se me ocurre una razón por la que estoy perdiendo. Es que no se me ocurre, de verdad, eh. Yo, sinceramente, tampoco sé por qué estás perdiendo, eh. Pero bueno, mientras me siga... Ya, tío, no sé, no, no, yo no entiendo, yo no entiendo. Nada más de las batallas. Tened en cuenta a los que nos estáis viendo que... Bueno, a Tux le dieron la clave hace ya unos tortillas, ¿no? A la, a la, esta con excusas o a la otra. Los dos no hemos jugado nada. Vamos a ver. No hemos jugado muy poco, sí, sí. Un equipo de apoyo. Aquí entiendo, yo que sé que tus unidades fueran mejores o algo así, pero es que en teoría son iguales. Y si te ataco en superioridad, no entiendo cuál es el punto. Y además si estás atacando todo el reto en llanuras, eh. Que es que, es que no veo una razón, tío. No veo una razón. Eh... Salvo que subiera el sincron... No, no, es que no tiene sentido, tío. Con este un poco bubea de texto es que es lo único que se me ocurre. Como he parado, pues tendrá que retirar... Mira, ¿cuánto tiempo ya estás atacándome a la región esa que me has aislado? Mira ahora. Uf. Lo que queda. Lo que queda. ¿Cuánto pone cada vez esta batalla toda? Sí, porque además estás en montaña. 421 días, es que es exagerado. No tiene sentido. Que estamos hablando de año y pico. Ah, que queda 4, sí. Te pone a ti 421 días, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que me estás metiendo ahí, tío. Eh. Nah, tío. Es que Aragón tendría que haber caído hace mucho rato, por ejemplo. Sí. Sí, además la idea era buena, eh. Porque... Si me grabas por Aragón... ...ha ido un momento en que ha estado a punto todo de derrumbarse... ...pero bien. No sé, desde luego yo no contaba con que esto se... ...se rase tan... ...pero bueno. Es que igual estoy flipando yo, ¿sabes? Es que no sé, tío. Son unas cosas... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ...es que están muy... ...es que están en provincias en las que estoy atacando, pero... ¡Hola! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo muy loco, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo soy sincero. Ahora mismo estamos perdiendo. Túpate los ojos. Yo sinceramente creo que esto está medio bugueado o algo. Porque es que no entiendo qué pasa. Silencio. Un curioso, tío. A continuación. Han dado cuenta de los japoneses, ¿no? Yo es que si eso es... ...más que... ...más incluso que... ...lo de... ...la ganancia o la pérdida de las batallas... ...es la... ...gantidad de tiempo que dura. Yo es que eso... ... creo que puede ser, que luego de repente... ...la de repente... Por alguna condición o algo cambie y baje de repente el tiempo de duración un montón, ¿no? Ya. A mí ahora se me ocurre que esté habiendo algún tipo de error, porque otra cosa no se me ocurre. Si no es lo que podemos intentar subir a dos, pero bueno. Más que error que eso, que el juego acaba de salir y... y que haya cosas que tengan que... Ostras, como van a los soldados rusos, lo estoy viendo. Ah, yo no me he fijado que las skins se dan... Por ejemplo, tú, dime de arriba abajo cómo ves el porcentaje de las batallas. El de arriba, 52, 33, 34, 37, 33, 58, 63, 49, 20... A ver, la apariencia que está a la derecha de Zaragoza, ¿cómo lo ves? La derecha, eh, 54. Yo lo veo a 62, tío. Es que qué, es que yo veo números distintos, eh. A ver si no vamos a estar sincronizados, eh. Vamos a probar a hacer redhost, llevamos 20 minutos. Sí, sí. Vamos a hacer redhost y así... Que no... Yo me estoy volviendo loco ya desde hace un rato, no sé exactamente qué pasa, tío. En fin, hacemos redhost y ahora volvemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.